Y en era, por amarte a tu manera, y un día estaba en su bello Me doy la versión de ti, tú eres y yo yo Reconozco cada palo, estropeé tu corazón Reconozco cada palo, estropeé tu corazón Mi forma de hacer una, y volar Y se cambian las banderas, acabó mi suerte Los llatos que he causado, los pago con creces Fue a visitar una, con mis hijos y meses Estoy aquí, me morí, sufriendo por la vez que estoy aquí De los ojos se va a mejorar, mejor la versión de ti Es el cambio de vida, es lo que me toca Hoy tienes que ir, yo te haré mi esposa Te haré mi esposa, lo que me toca A mí no te cuento, tú subiste el vacío y yo nunca cuesta, nadie estoy aquí. Por ser la madre, no eres yo de ti. No te cuento, 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 no te cuento. No te cuento, 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 no te cu Quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Tengo que percibir mi tiempo Mientras tú verás Porque bajo un tiempo más De lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Y contando A la mejor Nación de mi No necesito Porque hoy que no te tengo Es por tantas cosas A mi tiempo de disfrutar No puedo hablar de la voz Pero por qué no me hiciste Tampoco me interesa Si ya se me pergunto Aunque me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la A la mejor Nación de mi Y ahora estoy aquí 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 No puedo hablar de la voz 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 No puedo hablar de la voz